Quisiera agradecer al que escribió esa canción que hizo a mi novia amar ¿Quién puso el bombo, bómbico, bómbico? ¿Quién puso el bombo, bómbico dígda? ¿Quién puso el bombo, bómbico, bómbico? ¿Quién puso el jiffy, 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 jiffy? ¿Quién puso el autor? Lo quiero conocer, hizo a mi novia amarme más Cuando ella escuchó Su calabón llegó a su corazón Y cuando oyó los besos Ram, 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 ding, dan Todo su amor me lo entregó Cuando la besé Hizo nuestro amor Renacer Y cuando bailamos Es cuando ella me dio su amor Mi vida Y mi corazón late Ram, 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 ding, dan Por siempre Y cuando digo Lo digo desde el fondo de mí ¿Quién fue el autor? Lo quiero conocer Hizo a mi novia amarme mal Ram, 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 ram